El Arevalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Vamos a iniciar nuestra jornada de entrevistas y nos acompaña a esta hora el abogado Alejandro Pérez. Y es que vamos a hablar sobre esas reformas al Código Electoral que fueron sancionadas por el presidente de la República el pasado viernes. Buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Fue muy criticada, muy debatida esa discusión en la Asamblea. Fue aprobada en su tercer debate y el viernes, el mandatario presidente de la República la aprobó pese a todos los cuestionamientos. ¿Qué opinión le merece esta sanción? Bueno, yo estoy de acuerdo porque yo sí me he leído el decreto reglamentario que aquí lo tengo. De las elecciones de mayo del dos mil veinticuatro. Y este decreto reglamentó hasta el último detalle cómo se iban a dar las elecciones. Y ahí está en este decreto cuáles son las reglas del juego que se iba a dar durante el escrutinio de estas elecciones generales el próximo año. Este decreto fue aprobado por el Tribunal Electoral el pasado 30 de mayo del año 22. Y este decreto, el decreto 29, el 30 de mayo del 22, convoca a la elección general del 5 de mayo y aprueba su reglamento. Este decreto es el que regula todo de las elecciones. Y fue aprobado en mayo. Nosotros no estamos, el partido nuestro, yo soy subsecretario general del partido Realizando Meta, le estamos ciñendo a este decreto, el decreto 29, en todos los aspectos del proceso electoral, desde las postulaciones hasta el escrutinio. Pero, ¿qué sucede? Después que se fijaron las reglas para las elecciones del 24, que está muy clara, 390 páginas de reglas y normativas para desarrollar el curso de las elecciones del próximo año, en diciembre de este año, el Tribunal Electoral, de manera subvecticia, diría yo, oscura y clandestina, dirigido por Valdés Escoferi, aprobaron un negramento cambiando las reglas del juego del plan general de elecciones. Y en el aspecto del residuo, pasaron de asignar un residuo por alianza política a asignarle un residuo a cada partido político, independientemente de los votos emitidos y los votos generados, los votos escrutados. Cada partido tendría un residuo. Entonces, ¿eso qué significa? Que en la mayoría de los casos, los más votados no iban a ser elegidos. Los que iban a ser elegidos son uno por cada partido político, aunque sacara dos votos. Así que yo sí estoy de acuerdo con la nueva normativa, la nueva ley que vuelve a retrotraer al sistema que fue aprobado en mayo del 22 la forma en que se van a escrutar los votos en materia de residuos. Eso que se ha mencionado entonces, licenciado, de que esta nueva reforma al Código Electoral beneficiaría al partido oficialista, ¿es falsa? ¿Beneficia esto entonces a todos los partidos, hasta los independientes? Yo creo que, mira, los independientes no tienen alianzas políticas. Y los independientes no tienen partidos políticos. Entonces, no sé por dónde iba a caber un residuo para los independientes. No había, no se concibe. No lo concibe el Tribunal Electoral, el magistrado Valdez Escoferi. El residuo debe ser para las alianzas políticas y si un candidato independiente obtiene los votos, como efectivamente en mi circuito, dos diputados lograron tener medio cociente, como son el diputado Silva y el diputado Fernández, yo creo que están bien representados. El problema es que hay partidos que han hecho alianzas, de tres alianzas, entonces entre los tres no sacan ni cinco mil votos, pero de acuerdo al sistema que habían aprobado ilegalmente el Tribunal Electoral en diciembre del año pasado, esos partidos que no sacaran los votos iban a tener derecho a un residuo. No estamos de acuerdo con eso, eso es antidemocrático. Aquí lo que hay que escrutar los votos y el más votado tiene derecho a un cociente y si no logra el cociente tiene derecho a medio cociente y entonces los menos votados deberían asignarsele un residuo. ¿Ha sido entonces el desconocimiento de la ley electoral, el desconocimiento de los hechos en los que ha provocado este descontento o este rechazo por parte de estas reformas electorales? Yo sí creo, yo creo que en materia, mira, yo por ejemplo en nuestro partido hay muy pocos abogados que manejan de manera excelente el tema electoral. Nosotros nos apoyamos mucho en la licenciada Alma Cortés que ha venido estudiando esto por más de 20 años y yo he tenido participación en materia de la jurisdicción electoral en varias ocasiones. Sin embargo, la jurisdicción electoral es un tema muy técnico y es cambiante. Mira, tú no tienes idea de la cantidad de cosas que se han venido cambiando en los últimos 20 años. Cuando yo representaba al partido parameñista en el Consejo Nacional de Partidos Políticos hace 20 años, no se daban tantas modificaciones, se han hecho, se han dado tantos cambios. Por ejemplo, en el tema de la fiscalía electoral, antes la fiscalía electoral sus opiniones eran vinculantes, había que tomarlas en cuenta. Ahora no, la fiscalía electoral es una figura de curativa entre la jurisdicción electoral y eso lo logró el magistrado Valdez Escoferi con las modificaciones que hizo cuando el partido de su simpatía, los partidos de su simpatía ganaron las elecciones, como cuando sí gritó, gritó cuando ganó Martín que sí se pudo, el árbitro gritando o sí se pudo. Entonces, todo esto ha hecho que la jurisdicción electoral esté muy, muy, muy controlada, muy restringida, tiene muchos aspectos que no permiten, el voto debe ser libre, espontáneo y voluntario y el sufragio universal es un derecho indiscutible. Entonces, el sistema electoral para mí está agobiado por una serie de requisitos, limitaciones, normas que impiden el pleno desarrollo y el proceso electoral y ese es un tema que nosotros tenemos que abordar en el futuro porque hay de todo. Entonces, imagínese usted, yo estaba releyendo el código electoral sobre las impugnaciones y cuando uno postula a alguien solamente puede impugnar por los 15 numerales que aparecen en el artículo 465 que habla de que no se constituyó la junta de la mesa, que alguien no acudió, lo que sea y por ningún lado se mete en temas constitucionales porque el tribunal electoral no puede dilucidar temas constitucionales. Entonces, recientemente Ollamarta Martinelli fue a presentar sus papeles a través del módulo electrónico y fue rechazado por el artículo 193 de la Constitución es que alguien metió eso, eso lo está en el código electoral. Además, los temas electorales no es competencia del tribunal electoral, pero le rechazaron por esa razón la postulación. O sea, hay alguien aquí que impone restricciones, que cambia el módulo del sistema informático y todo eso nos lleva a la convicción de que aquí se está fraguando un gran fraude electoral. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar, nosotros el partido realizando metas con nuestro candidato Ricardo Martinelli para llevar las urnas una avalancha de votos para que no puedan manipular el resultado de las elecciones que va a ser favorable al partido realizando metas. Ya que usted menciona el tema de la vicepresidencia del partido realizando metas, el día de ayer realizaron esa elección del señor Mulino para la que acompaña al señor Martinelli en esa contienda electoral. ¿Es cierto que hubo descontento o algunos desacuerdos durante esa elección del señor Mulino? En mi partido no hubo ningún descontento, todos estábamos felices, él es una gran persona, es una persona súper preparada que pudo escuchar su discurso, se dieron cuenta de que un tema, una persona que maneja todos los temas viene de un origen de lucha, él tuvo la cruzada civilista, cuando derrotamos a la dictadura militar, lo distinguieron con un cargo ministerial, él fue canciller, vicecanciller y canciller de la república con el fallecido presidente Guillermo Endara, gobierno al cual fui parte, después de eso él ha desarrollado una labor política intachable, durante el gobierno de Ricardo Martinelli fue ministro de seguridad de seguridad pública, fue detenido por una maniobra malintencionada de parte del expresidente Juan Carlos Varela, tuvo seis meses preso, tratando de que inculpara a Ricardo Martinelli, no lo hizo, a los seis meses se cansaron, todas las noches le mandaban a alguien para que él acusara a Martinelli, él rehusó, se rehusó sencillamente, es una persona de lucha, es una persona preparada, es una persona presidencial, tenemos otros presidenciales también, sin lugar a duda en mi partido realizando metas nosotros estamos contentos, ahora hay una realidad, él es un buen compañero de fórmula, pero la gente va a votar por Martinelli, la gente va a votar por el presidente, no por el vicepresidente, no, 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 en el partido realizando metas ninguna voz disidente, todos estamos felices y contentos con su designación como vicepresidente en la nómina presidencial junto a Ricardo Martinelli. Usted lo ha aclarado en su partido realizando metas, pero en el partido Alianza hubo descontentos por esa postulación? No, no, no le puedo decir, yo no vi descontento alguno, ahí llegó el presidente del partido Alianza, se tiró un discurso muy bonito, felicito a Ose Raúl, yo no creo que hubo descontento con respecto a Ose Raúl Molino, de hecho, Martinelli, José Muñoz y José Raúl Molino vienen del mismo origen político, ellos eran solidaridad, así que yo creo que quien haya difundido eso, no, 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 no tiene razón, yo creo que son ganas de tratar de empañar la excelente designación que hizo Ricardo Martinelli de un vicepresidente como José Raúl Molino. ¿Para cuándo estaría lista ya esa oferta electoral completa del partido realizando metas con la alianza obviamente del partido Alianza, para cuándo las personas podrían tener esa oferta electoral culminada? Bueno, mira, nosotros después de la elección de José Raúl Molino aprobamos varias candidaturas a diputados, la gran mayoría de candidaturas a diputados, la gran mayoría de candidaturas a alcalde, la gran cantidad de candidaturas a representantes, esta semana vamos a tener que continuar el directorio nacional con la junta directiva perdón con esas aprobaciones y para el 30 de octubre vamos a tener la oferta electoral completa de la alianza obviamente yo yo me imagino que que va a haber lugares donde el partido alianza aquí voy yo nosotros vamos nosotros pero no son diferencias insalvables es un problema de oportunidad electoral nosotros queremos colocar en cada una cada uno de los puestos de elección a las personas que vayan a arrastrar la mayor cantidad de votos puede ser el rehen en algunos lugares puede ser alianza en otros y ese ese es un proceso que todavía está caminando pero que tiene que culminar el próximo 30 de octubre ya nosotros tenemos que presentar nuestra oferta electoral completa el día de ayer fue consultado el expresidente Ricardo Martinelli candidato a la presidencia por el partido realizando metas sobre su posible participación o no en las elecciones tras los juicios que tiene pendiente están visualizando ustedes ese panorama en dado caso que el expresidente o lo deshabiliten para correr para las elecciones del 2024 primero yo soy abogado segundo yo soy abogado en los procesos de Ricardo Martinelli estoy metido en Odebrecht en Odebrecht postergaron el proceso hasta el próximo año a finales de julio o sea después de las elecciones así que esa no es una preocupación inmediata en el caso de New Business se están surtiendo unas recursos de hecho que interpuso el Ministerio Público el Ministerio Público no quiere que sean cinco los sindicados sino diez y expuso sus razones jurídicas en su recurso hecho el recurso hecho ahora mismo se le dio el término de cinco días hábiles para que lo sustente ante el Tribunal Superior de Apelaciones después o subsecuentemente vienen otros cinco días hábiles más para para la defensa para que se oponga a la pretensión del Ministerio Público entonces ahora mismo estamos en una discusión de cuándo va cuántos van a ser en los sindicados si cinco o si diez y entonces si son diez o sea si prospera la tesis del Ministerio Público entonces eso tendría que volver al juzgado segundo de de liquidación penal donde la jueza va a lo dice Marquine para que proceda a a juzgar a los cinco adicionales que quiere el el Ministerio Público y después de todo eso dependiendo de cuál de cuál sea la decisión con el resto de esos cinco entonces los los condenados apelarían pero si hay sobrecimiento nuevamente por parte de la juez el Ministerio Público apelaría entonces esa apelación tiene que surtirse nuevamente ante el Tribunal de eh superior de apelaciones y tiene que resolverse un laxo de se se demora aproximadamente dos meses y después dependiendo de la cantidad de personas si se confirma la las sentencias entonces iríamos a casación entonces usted explica entonces que los tiempos los tiempos no dan los tiempos procesales en términos normales los tiempos procesales no dan ahora con Ricardo Martinelli se han pasado la constitución los tratados internacionales el código penal el código procesal por los pies mira Martinelli estaba se le hizo una solicitud de extradición en los Estados Unidos y después que se hizo la solicitud de extradición ocho meses después y estando detenido en los Estados Unidos eh el ex magistrado Harry Díaz eh conmina al testigo protegido que vive en los Estados Unidos Unidos hay que mandar una carta para con el la con esa carta se aumentan dos delitos más recuerda que él se fue por pinchazos pero le aumentaron peculado ¿por qué? porque los Estados Unidos no extraíta a nadie por pinchazos pero peculado sí entonces para darle sustento a a una cuestión que no tenía ningún sustento jurídico estuvo estuvo un año preso allá Ricardo Martinelli decidió volver a Panamá y decidió volver porque este nosotros los abogados le explicamos las condiciones del proceso y le mostramos a Ricardo Martinelli quedó convencido de que jamás lo iban a condenar por por este delito en base a lo que teníamos en el expediente cuando vino a Panamá lo empezaron a juzgar sin haber sido imputado y recuérdense que él vino a Panamá bajo el sistema penal acusatorio y nadie en el sistema penal acusatorio puede ser juzgado sin haber sido imputado lo mismo en el inquisitivo y en el inquisitivo mixto nadie puede ser juzgado si no se le formula cargo bueno Ricardo Martinelli fue juzgado sin haber sido imputado pero además de eso además de eso se le desconoció la inmunidad parlamentaria porque le era diputado al parlamento centroamericano y además de eso se le se les olvidó de que él venía extraditado y que tenía el beneficio de la especialidad ¿qué es el beneficio de la especialidad? cuando tú extraditas a una persona a un país solamente lo extraditan por el delito por el cual fue requerido Ricardo Martinelli llegó a Panamá y lo esperaban 24 casos penales ¿ok? intentaron juzgarlo por los 24 casos penales no por los delitos de por lo cual fue extraditado o sea violaron el principio de especialidad después de eso Ricardo Martinelli fue juzgado dos veces porque en el primer juicio le anularon los cargos de especulado porque esos nunca existieron entonces al final ¿qué quiero decir con todo eso? que para Ricardo Martinelli hay una constitución y un código penal distinto que para el resto de los panameños entonces de estos tipos porque son unos delincuentes jurídicos se puede esperar lo que sea pero en tiempos normales los tiempos procesales no dan ok bueno muchísimas gracias Alejandro Pérez abogado y segundo subsecretario general del partido realizando metas hablando un poco sobre ese panorama político y también obviamente de su partido muchísimas gracias que tenga excelente día gracias 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 ¡Gracias!